Hijo de perra Joder, no puede... UAAA Que nos ha matado a todos Tadaaaaaaa Esa es Sarki Yo no voy a la diva Vaya por los ¿Quien está cogiendo? Yo, y Sarki, y Josemari Que quedaban con muy poca vida Dale, dale Dale, caña Juan Toma, de gracia Lo siento Venga, va Ah, hijo de puta Me cago en ch... Rafa, toda puta Venga, venga, venga Que yo los paro de verdad que Hijo de puta Cómo se ha metido atrás y yo que sabe que estaba muerto Hijo de puta Si, al menos llegas, ya no puedes contar demasiado No Va, agáchate ya Venga, que no hay bastión Venga, que no hay bastión Va, Juanana, agáchate esto Venga, 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 bastión, bastión Si, señor Ole Muy buena Ostia Ostia, que me ha pillado Fondo, la fondo de la terraza Voy a ir muerta a la vez Vale, eso es donde está la guido La voy a matar Revisita para adereza ¡Poder! ¡La soña! ¡Grab! 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 la tenía agafada. Sí, ella la ha matado, la estalló hoy. ¡It's high-lun! ¡Olé! Tú siempre me respondes... ¡Au! Te di, ¿eh? Quizás, 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 si el diógrad por arriba, me tocan los huevos como las random... ¡Ven aquí, bájate! ¡Que te voy a meter la flecha en todo el ciruelo! ¡Ahí! ¡Ahí está! Pues te di... ¡Hala! ¡No vengas a por mi enano! ¡No pasarás! ¡Toma veneno! ¡No pasarás! ¡Te lo dije! ¿Estás bien, heranito? Fuera. ¡Uh! ¡Paco! ¡Uh! ¡Toma! ¡Venga! ¡Todos a por él! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde estás? ¿Y el Genji? ¡Ah, no! ¡Míralo! ¡Ahí! ¡Te pillé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En todo el culo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre! ¡Hola! ¡Madre que te parió! ¿Qué hacías ahí arriba? ¡Hala! ¡Con lista! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Venga! Records ¡Ah! Si te quedé muerto así en masa que en el lugar del segundo lado. ¡Olé! Bueno, ¿qué? ¡No te acerques! ¡Vamos para allá! ¡Adiós! ¡No, no, no! Tracer me está siguiendo como una perraga por todas partes, por favor, que pesadilla. Bueno, al final ya. ¿Dónde vas, hijo de mi alma? ¿Qué hay por aquí? Oh, espera, 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 que están ahí como esperando la muerte. Venga, una, dos. ¿Tú qué? Para allá de moverte. Tres, uno, uy, uy. Venga, cuatro. Gracias por venir. Oye, la moira está súper divertida. ¡Epa! Esa ha sido en plan de venga. En mi cara. Pero, ¿por qué te acercas cuando estoy con la ulti? No. No. Espera, espera, que se me muere. Ahí. Ahí está. Y tú también, fuera. Hostia. En la espalda. Madre mía. ¿Qué? Bueno, ¿qué? ¿Qué pasa, eh? Vosotros empezando con Oriza, Bastion, monos de mierda. Pues toma, toma, Bastion. ¡Toma, Bastion en la cara! ¡Toma ya! ¡Hombre! ¡A por saco! ¡Puta! ¡Hostia! ¡Es que han venido todos! Yo quería solo que viniera a la base, no todos. ¡Mierda, bros! ¡Qué hijos de puta! Ahora no mola tanto, ¿eh? ¡Fleja! ¿Qué? ¿Dónde vas? ¡Esto es nada! ¡Esto es nada! ¡Cuidado! ¡Hijo de puta! ¡Fuera de aquí, desgraciado! ¡Hija de puta, tío! ¡Pero no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡He intentado! ¡Esto es nada! ¡Ay, vay! ¿Se han traído una simetra? ¿En serio? Vienen por ahí, ¿eh? ¿Por dónde? ¿Por qué está todo lleno de torretas de ella? La simetra está detrás nuestro, ¿eh? Y ha puesto su generador detrás. ¿No? ¿Dónde está? Estaba encima nuestro. Está la fruta. Muérete. No puedes hacerlo mejor. De tarpalo a la astilla. ¡Marchando terapia de choque! ¡Hola! ¡Hola! ¿Vale?